¡Suscríbete al canal! Pues es que como a mi papá se le olvidó el cable de la USB dentro de la camioneta de su jefe, ya aquí lo tengo, ya por fin, de hecho también se le olvidó el cargador, el cuadradito ese con el que siempre pongo cargador en ese lugar. Pero pues bueno, disculpe mucho por la tardanza en subir el Tetching Failing, aunque sí, estoy un poco medio... no sé cómo lo puedo explicar. Pero pues bueno, entonces no sé si hacer el video de 30 minutos o 40 minutos como disculpas por la tardanza del Tetching Failing 3.0, pero pues no creo que se pueda hacer o quién sabe. O hacer un especial de hacer un especial de dos horas de Tetching Failing, de... bueno, una cantidad de suscriptores, pero... Pues bueno, entonces voy a ocultar esto porque ya de por sí ya no tengo la televisión, la plana. Esa es la que siempre ocupaba para... Eh... para expandir un poco mejor... o vejer... no, mejor dicho, ver bien a todo... Eh... la imagen del... del escritorio y de los juegos también. Pero bueno, entonces, eh... Voy a darle en continuar, creo que lo había dejado por acá hasta abajo. Es que ya se me está llenando los ficheros, a ver... Creo que la última partida la había guardado el... 29, creo, a ver... Esta la guardé a la 7, 38, 34, esta es 27, ok. Eh... Yo creo que sería este, creo que sí. Creo que le había... Así es este, le había comprado ropa nueva a Sylvie. Entonces, si... Si voy a la cama con Sylvie, desbloqueo nuevos vestidos para ella. Eso es muy curioso porque la verdad está medio raro que nada más desbloquee vestidos a modo que nada más tenga relaciones con ella. Bueno... Bueno... Ok... Ok... Pues... Vamos a conversar. No me sale para salir, creo. Bueno... Ya sé que se... Ya sé que mi voz hará este mucha interferencia porque... Descubrí que... Eh... Hace mucha interferencia porque como el juego está así... Grabado con la opción de modo rectangular o algo así. A ver, espérenme, déjame ver el modo. Se llama... A ver, déjame les muestro acá. Eh... Sería con este modo. Y bueno, si se escucha como que hace interferencias, no lo puedo grabar con el modo de juego porque no lo reconoce. Entonces... Mmm... Pues ya cuando tenga una computadora mejor, una laptop más potente con más núcleos, ya podré grabar por fin sin lag y sin ningún problema. Y ahí estaría guardando todos mis progresos de los juegos y de las grabaciones, pero espero que algún día se cumpla eso de que la pincha ventana del PowerShell siempre se abre. Entonces... Eh... Veamos... ¿Qué otra cosa puedo hacer? Vamos a acariciarla. Últimamente ha hecho mucho calor... La verdad es en México, en el momento Latinoamérica, pero... Si es que hace muchísimo calor por el verano. ¿Quién sabe? Es que no sé eso del verano, que no sé en qué día ya comienza, pero... Si hace muchísimo calor. Ahorita tengo apagado el ventilador. Eh... Me pueden regañar porque como tengo apagado el ventilador, me pueden regañar por eso, pero pues... Ahí tienen su propio también ventilador porque... La verdad sí quiero prenderlo, pero no creo que me vayan a escuchar mi voz al momento que yo esté hablando. Eh... A ver... No vale la pena al menos leer los diálogos porque de por sí se... Se laggea de muchísimo, entonces nada más... Pueda hacer mis progresos con Sylvie. Y creo que... Yo creo que en el episodio 20... Yo creo que ya ahí lo puedo dejar con TechinFelling porque también quisiera grabar... Otras novelas visuales y que no sé más escenas H porque sinceramente me cuesta un poco... Eh... Lo del pago de YouTube cuando ya alcance mil suscriptores, pero... Tengo que ver la forma de cómo puedo hacer que YouTube me pague... Por los videos y tener cuidado con el copyright porque si no... Me pueden desmonetizar el canal y también creo que hay una opción que se llama Google Ads en algo así. He visto muchos videos sobre eso de cómo monetizar el canal. Eso quería ver pero... Ya al momento que termine con la traducción al español de Doki Doki en Core porque de por sí... Eh... Terminando con Doki Doki en Core con su traducción al español... Voy a descansar cuatro días y luego voy a continuar con... Eh... Con un mod que se llama... Diz... Diz... Diz Bonwisher... Así se llama... Y bueno... Eh... Ese mod ya está muy descontinuado... Eh... Creo que lo cancelaron... Bueno... Eh... Ya cuando... Suba el mod... Ya el español ya... Eh... Descomporta la información... O mejor les pasó... El servidor del Discord de... De ese mod... Para que ustedes vayan al canal donde diga... Anuncios... Pero en inglés... Creo que se llama... Unisement... Algo así... No es muy bueno en inglés... Pero pues... Ya que... Entonces... Eh... Vamos a ir a la ciudad... Hay que ver si... Si se desbloquean al menos... Luego vestidos y las escenas H... Porque... Sinceramente si cuesta muchísimo hacer eso... Cuesta mucho hacer eso de las escenas H... Si por cierto... Como ya había mencionado... No los puedo grabar... Se me dificulta demasiado... Veamos... Vamos a visitar la tienda... Que es la primera opción... Que sería de la tienda de ropa... Ahí... No sé si me logren escuchar... A ver... Por favor... Bandicam... Hasta para acá... Ahí está... Eh... Si... Creo que se me escuchan bien... Pero con mucha de interferencia... Llegué a la tienda de ropa... Vaya... Bienvenido... Por favor... Siéntese libre de mirar... Alrededor... ¿Qué debo comprar? Bueno... A ver que... No va a aparecer otro nuevo vestido... Sí... Y aparecen... Qué chévere... Sí... Pasados... Listones... Pero es que no aparecen... Mira... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé que sean... Eh... Aquí ya... Puedo comprarle lentes a Sylvie... Unas gafas... Eso... Yo pensé que era lente... O algo así... Estas son gafas... No creo que mi vista sea mala... Creo que se llama lentes... Pero pues bueno... La verdad... Hace muchísimo calor... No... No aguanto... Sinceramente... Que de hecho... Eh... Una cosa... No me lo vayan a poner... Como así... Medio extraño... Pero... Utilizo... Casi la misma ropa... Eh... Por un día... Luego el siguiente día... Me la cambio... Para así no estar... Malgastando... En... Ponerme ropa... Cada ropa... Así... Y... A cada día... Porque la verdad... Es que sí... Este... Como hace mucho calor... Yo sudo demasiado... Y de por sí... Cuando estoy... Fuera de la ciudad... Hay zonas... Que... El calor... Está mucho más peor... Que... Por acá... Donde yo vivo... Así que... Este... Así para que... ¿Cómo lo puedo decir? No malgastar... No malgastar... Tanto... Mi ropa... En que se esté ensuciando... Porque la verdad... Es que... Ni... Ni... ¿Cómo se llama? Es que... Ok... Como hay mucho calor... El agua... No sube... De por sí... Vivo en un departamento... De tercer piso... Y el agua no sube... Y a veces tengo que... Subir una cubeta... De agua... Hasta el tercer piso... Pero bueno... Entonces... Ya como le compré las gafas... A Sylvie... Vamos... Ir al mercado... Unos a tiempo al menos... Pero... Creo que según... En el... En esta versión... Existen nuevos personajes... Ya... Está la de la... Cafetería... Y la tienda de ropa... Pero pues... Bueno... A la plaza... Echar un vistazo... Otra más... También debería de ver la... La... La mecánica... De esta... Novela visual... De el... De la versión 3.0... Porque si... Sinceramente... Casi... No le hacen muchas... Mecánicas a esto... Pues... Les daré un ejemplo... Anteriormente... En la versión 2.5... Sylvie... No se podía morir... Si... Tenía como 49... O no sé... De todas modas... De todos modos... Podíamos salvarla... De cualquier modo... Creo... Eh... A mí nunca se me murió... La actualización... 2.5... Pero ahora... Con la 3.0... Se me... Difficultó... Hasta que supe... Que tengo que tener... Como que... Amistad 50... O 40... Y... El otro igual... Como 50... O 40... No sé... Muy bien... Aquí ya me aparece... Que puedo entrar... A la... Cafetería... Ahí vamos a seguir... Bueno... Voy a entrar a la cafetería... Mejor... De hecho es que... También hay mods... De este tipo de... Techenfeeling... Unos... Ok... Tarda muchísimo... Eso... Si... Entonces... A base... Que tenga más relaciones... Con Sylvie... Se desbloquea... Nuevo vestido... Vaya... Apple Pan... Shop... Paya Manzana... Pancakes... Vamos a pedirle... Unos... Pancakes... A saltarme todo esto... Porque es el mismo... Diálogo... De hecho... Yo me acuerdo que... Antes... Sonaba... Como que la voz de Sylvie... Al momento que masticaba... Su comida... En la cafetería... Y creo que... En la casa del... Del protagonista... De este... Esta novela visual... Se hace muchísimo calor... Se hace muchísimo calor... Nos vamos a la plaza... Aún podemos ir... Al mercado... Entonces nos vamos al mercado... A ver qué pasa... Porque quisiera... Desbloquear... Algunas cosas nuevas... Desbloquee... Unos lentes... Y otras cosas... Que no sé qué son... Eh... Bueno... Vamos a echar un vistazo... Creo que también... Debería de traer... Moose Dash... Además de... Friday Night Funkin... Porque a veces... Es que me considero... Muy malo... Dicen... Bueno... Comenté... Bueno... Publiqué una imagen... Donde estaba... En una... Bueno... En la semana 2... De eso... De los personajes... De señor pelo... Estaba en la dificultad... Eh... Difícil... Porque en la normal... Ya la superé... Y se me dificultó mucho... Y... Casi iba a perder... En la dificultad normal... Aunque ya logré... Eh... Ganarla... Bueno... Casi perdiendo... No... Bueno... No superé mucho... La barra... Que llegué... Full a verde... Sino que ya estaba... Full rojo... Casi... Pero bueno... Como les decía... Casi iba a perder... Y... Luego intenté... Eh... Pasarme... La dificultad... Difícil... En la semana 2... Y... No pude... Es que el problema... Mis dedos... O mis manos... Eh... Tardan en reaccionar... Y... Este... Yo como... Hago como que tipo de clics... De hitter clics... O algo así como... Ustedes creo que... Vieron como... Unos puentes que hacen por Minecraft... En... En... En Sky Wars... Eh... Mi dedo... Así que... A ver... No sé si lo escuchen... A ver... Ahí está... Así como que... Mi dedo... El... El primero... Bueno... El segundo... La mano... Derecha... El dedo del derecho... Es el que como que tiene... Un poco más de... Nervios... De... Pero si se me dificulta mucho... Con los juegos de ritmo... Si se me dificulta... Muchísimo... Porque... No sé... Es que la verdad... No sé... Siempre me pasa lo mismo... Por eso... Por eso que no soy tan bueno... En los juegos de ritmo... Por este tipo de problema... Así que bueno... Voy a la escena de H... Creo que también se puede desbloquear... Eh... ¿Cómo lo digo? Eh... Otras poses para Sylvie... Pero... No sé cómo se haría... Se le puede hacer eso... Ay... De hecho se me olvidó... Se me olvidó... Quitarle... ¿Cómo se llama? Bueno... La voy a dejar así con el vestido... Porque ya me harté de... De censurar... Jeje... Es que sí... La verdad sí... Eh... Me da frujera... Editar el video... Y ponerle censura... Bueno... O hacerle zoom a la cara de Sylvie... Para que ya así... YouTube no me... Censure... El video... O bueno... Yo le puedo poner... Resenición de edad... Así como lo hice con un video de Waifu... Aunque sí me estuvo quitando... Y el YouTube... De la miniatura que ponía de Waifu... Si me costaba muchísimo... Ponerla... Hasta le puse... Algo tipo niebla... Por debajo... Y pues... Quién sabe... Ok... Entonces... Ok... Tengo que hacer que esta barra... Rosada... Llegue hasta arriba... Lo que me va a costar... Eso es un progreso... Ahí está... Ahí sí... Sube más rápido... Ok... Ok... Es que la verdad... Pues al menos... El vestido... Me hace favor... De censurar... Los pechos de Sylvie... Eso es lo bueno... Ah... Que ya puedo... Utilizar la otra mano... No... Ah... Ya... 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 Entendí... Ya... 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 Entendí... A ver... Eh... Oh... ¿No me dejas... Usar este? ¿Me dejas usar este? Ah... Ah... Ya... No mames... Si se están preguntando... No... No... No es lo que ustedes creen... Ah... De que ya... No... No... De que.... No... 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 Ok... Como que la... La... Exitación está bajo... Pues si se ve... con la cara que... ah no mames ah es porque ya está llegando a... a esa cosa no mames no mames que pedo que estoy haciendo con esto? porque decidí grabar esta cosa? bueno ya se, pero ya subí otro tipo de contenido si tuviera la otra computadora si aún estuviera viva la otra computadora con el 3 núcleos si la memoria RAM de 4 GB ya estuviera subiendo una serie de Minecraft o otro tipo de juego. Ah, a moverse lentamente. ¿Y un clic? Ahora voy a intentarlo con este mod. No voy a estar leyendo el diálogo porque de por sí YouTube... mmm... Sí me puede censurar por decir partes del cuerpo. Y de hecho, una cosa, eeeem... Como que he visto unos comentarios poniendo minutos partes de los videos que ponen un tipo de link que son como... como páginas para adultos. Y... eeeem... como yo tengo creo que configurado los comentarios, eeeem... o algo así. Eeeem... que se borre automáticamente. o sea que... como un tipo bot que hace mi trabajo por mí. que el bot haga mi trabajo por mí de eliminar esos comentarios. y si la verdad sí me ayuda porque de por sí este tipo de comentarios me... es todo, ya estoy de vuelta. Perdón por eso es que uno de mis gatos... no sé qué tiró en el otro lado del cuarto... es que la verdad sí... bueno... el... creo que uno de los gatos... es el gasparín que siempre se sube... eeeem... es que como este celular más diferente que el micrófono de esta laptop... que ya me traía... que ya me ponía de malo amor que le quitaba... el ruido de alrededor de mío. Ok. Bueno, me vas a concentrarme en esto porque... quiero ya hacerlo rápido. Ok. Ah, ya, ya, ya. Pues... que de... que de momento... no sé... eh... Bueno, esto es muy raro que yo esté grabando este tipo de cosas... pero pues no... eh... veamos... voy a darle en guardar... por si acaso... ahí está... y... voy a darle... salir... sale con ese... y ya creo que voy a nada más ir a... a comprarle... vestidos nuevos a Sylvie... pinche ventana... porque... siempre es lo mismo con esa ventana de PowerShell... siempre se abre automáticamente sin que yo lo abra... no sé cómo es que habrá pasado eso... eh... la laptop... pero... se quemó creo... y ahorita yo tengo... esta... este disco duro... usándolo como... para... grabar videos... cosas así... para no estar muy inactivo en el canal... en lo que yo... consiguía... una nueva computadora... ahora sí... voy a la tienda de ropa... a visitar la tienda... deberían llamar a visitar la tienda de ropa... ven... como puede ser que no... tengan el... soy yo... tarda en encargar esta cosa... a ver... a ver... si... no lo hago... se volvió esta cosa... o... tengo que devolver otra cosa más... mmm... creo que... a ver... a ver... si... este... que raro... que ahora... ya no me dije... comprarle... o desbloquear... nuevos vestidos... antes... lo hacía... una vez que... se la iba a ir a la cama... entonces... yo creo que ya con eso... puedo finalizar... primero... quiero ponerle... los lentes... los calcetines... que compre... aunque... le di en la selección de... lentes... de las gafas... y... aparecieron otra vez... quien sabe por qué aparece eso... a ver... armario... a ver... pues... aún tiene esto... no será que el problema... tengo que ponerle... este vestido... o... como era... pues... yo creo que ya... para el próximo episodio... de... es que puedo... voy a ponerle... este vestido... y ahí... luego... le voy a dar la opción... de ir a la cámara... a ver... a ver... no aparece nada... aquí está... esto... lo puedo cambiar de color... queda perfecto... pues... creo que ya está... eh... atrás... pues... listo... ya ahí está... voy a abrir... el estado... Lufuria 4... ok... eh... si subía... la Lufuria 4... bueno... perdón... la Lufuria... creo que desbloqueaba... el nuevo vestido... según me decían... y... a ver... creo que nada más sería eso... entonces... ya voy a terminar... porque... no sé lo que me pase... algo... pero bueno... entonces... espero les haya gustado... el vídeo... pueden dejarle su... su like... si les ha gustado el vídeo... perdón... es que me puse muy nervioso... con un pinche de escenas... que siempre pasan... es que no... me pongo a medicar... al momento... que esté grabando así... pero bueno... entonces... si les gusta mi contenido... pueden suscribirse a mi canal... y también... activen la campanita... de notificaciones... les ha hablado... el Exaya Unit... y nos vemos... para un próximo vídeo... adiós... ¡Gracias!